Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Buen día, Virginia. ¿Cómo estás? Me quedé pensando, Rosita, mientras te escuchaba, la importancia de algo que hablamos en esta semana que no tiene exactamente que ver con la columna, pero me parece importante compartirlo. Creo que, no sé cuándo escuchará cada uno esto, a lo mejor es en el 2033 y todo ha florecido en todo el mundo, pero ahora, que esto está siendo en abril de 2023, el mundo está complicado. Entonces, a escala macro está complicado, a escala país está complicado en cada país, y las comunidades pequeñas, como la que vivimos vos o yo, tienen sus propias complicaciones a su vez, pero tiene muchísima importancia hacer, como dice Benedetti, una trinchera para defender la alegría. Hay una porción de dolor que es inevitable y que nos toca en cada estancia de la vida, pero es importante también recalcar que hay una porción de felicidad, de alegría, de regocijo, en distintas tonalidades, que también nos tocan en el sorteo, y yo no estoy dispuesta a no tomar mi parte, porque sé que tomando mi parte me vuelvo mejor en persona conviviendo en cualquier instancia que sea, conmigo misma inclusive, que ahí sí derivamos en la columna de hoy. Bien, perfecto. Otro día volvemos a esto, si querés. Perfecto. Me parece genial la idea de poder hablar de eso, de esa porción de alegría que nos pertenece y la cual debemos defender con uñas y dientes, ¿no? Uy, sí, uy, sí, de distintas maneras. Así que ya volveremos a este tema. Además, podría plantearlo yo a pedido mío para la licenciada la semana que viene. Estoy segurísima porque te digo, curiosamente hace un par de minutos antes de comenzar con la columna, he recibido más de un mensaje pidiendo temas para Mapas para la Vida. Maravilloso. Bueno, gracias. Y gracias por los mensajes amorosos que también mandan y que a veces no piden tema, pero nos cuentan que les acompañamos y que les hace bien. Así que, gracias, muchas gracias a todos, nuestros escuchantes. Exactamente. Y Valeria, desde Roma, también agradeció el haber dado tratamiento a lo que ella propuso. Un abrazo, Valeria. Muchas gracias por estar siempre ahí. Y hoy tenemos un tema que me parece que van a suscribir unos cuantos a este enunciado. Nunca, por lo menos desde la historia que yo recuerdo de Mapas para la Vida, creo que nunca lo hablamos a esto. Así, no, nunca. Así que, gracias a quien pregunto. Dice, buen día. Soy Paula. Tengo 49 años. Hago terapia desde hace un año. Me descubrí autoritaria, controladora e irónica. Fue fuerte. Me agarró angustia y vergüenza. Y ahora siento que no sé quién soy. Estoy estancada en terapia. Estoy estancada en terapia. Me dice que ya voy a salir adelante. Pero la frustración me tiene mal. En estos tiempos no soy compasiva conmigo. Me está costando hablar cuando voy a las sesiones. Muchas gracias, Rosita y Virginia. Con sus columnas me siento acompañada. Es Paula desde Necochea, provincia de Buenos Aires. Y esto se sintetiza en No me gusta como soy. No me gusta como soy. Y ahí es donde... Es más, yo les pediría que quienes escuchen esto... En Spotify me parece que no hay lugar donde expresarse. Pero en YouTube sí. ¿Quién ascribe a este enunciado? No me gusta como soy. Así que sí leemos, les cuento a nuestros escuchantes en YouTube, en Facebook, lo que le pasa a cada uno con la columna. Así que no cae. Y además se leen entre sí, que eso es una preciosura, porque es comunidad. No me gusta como soy. Paula, leer tu pregunta, dentro de tu pregunta, tu proceso, leer tu proceso, me movió cosas personales de este enunciado. A mí, Virginia, no me gusta como soy. Y de escucharlo tantas veces. Y me parece que se me ordenó dentro mío, Rosita, de esta manera. El enunciado no me gusta como soy puede tener dos raíces y una tercera que sea mixta, porque los seres humanos son muy complejos y tenemos aspectos de lo de arriba, si querés, lo trascendente, y aspectos neuróticos de lo de abajo. No me gusta como soy, mira, tengo rollitos acá, saca, saca, antes cuando no había estos teléfonos en los que ya nos acostumbramos a escucharnos y a vernos, mucha gente no aguantaba oír grabada su voz. No, no me gusta, no me gusta, no me aguanto escucharme, no me muestres el video del cumpleaños, no me aguanto. Esto de no poder bancarse uno mismo como uno es. Y ahí, este sería, podría, como la instancia que tiene en general, un cimiento poco saludable, un cimiento, decimos, neurótico. Esto es, poco funcional a la evolución, donde uno se compara a sí mismo con otras personas, con una hermana de uno, con los modelos sociales que debieran ser, que han ido constituyendo un ideal de sí, mi ideal de mí. Y yo no soy mi ideal de mí. Entonces, cuando me miro, psicológicamente, físicamente, no me gusta como soy. Pero hay otro aspecto, y a mí me parece que a Paula le pasa más el segundo que el primero, que es un aspecto que señala evolución. Por más que estés sufriendo, Paula, por más que parezcas estancada en tu terapia, que es lo siguiente, creo que esto que voy a decir nos pasa a todos, que es ver a alguien que no nos gusta ese rasgo como es, pero esa persona no se lo ve a sí mismo. O se lo ve y le encanta ese rasgo. Y a lo mejor no es un rasgo para nada grato, para nada bonito, pero esa persona se lo vende a sí mismo como que se trata de otra cosa. Por ejemplo, tomemos el rasgo que dice Paula. Soy irónica y controladora. Entonces, la persona irónica, irónica que hiere con su palabra, con la palabra burlona, fría, burlesca, y un tono de voz, y una cara, y dar justo donde duele. Esa persona, es muy probable que no vea eso como un defecto, sino que muchas personas se jactan de su carácter verbal. O sea que se sienten orgullosas del tipo de respuesta y además puede que lo cuenten. No sabe decir, y él me dijo, y mi hermano me dijo, entonces yo le contesté. Y se siente fuerte con eso que en realidad es poco virtuoso en el modo en que lo usa. Entonces, hay personas que tienen esto disfuncionalmente y no se ven. Donde creo, Rosita en síntesis, que Paula está, es en algo muy bueno, pero que es tan difícil de atravesarlo, que muchas personas cuando empiezan a percibir eso reculan y se distraen con cualquier otra cosa. Que es empezar a verse como uno es, realmente como uno es, como uno funciona, si querés. Se llama una descripción fenomenológica. Esto es, ¿cómo sería lo que le pasa a un laboratorista? Imagínate al laboratorista, al primer laboratorista, que no me acuerdo quién sería, que vio por primera vez cómo se reproducían las amebas. Eso todo lo vimos en la secundaria. Que es por, se parte a sí misma en dos y así se reproducen, cosa aburrida. Pero bueno, por bipartición se reproducen las amebas. Quien la observa bajo el microscopio, simplemente escribe en el acta, o como se llame en el cuaderno de anotaciones donde está haciendo la investigación del tema de las amebas, escribe el fenómeno. No hace un juicio sobre el fenómeno. Qué aburridas las amebas, pero qué porquería, yo esperaba otra cosa de la ameba. No pasa nada de eso. Simplemente, eso es lo fenoménico o fenomenológico. Describir lo que es sin juicio. Esto que estoy diciendo, Rosita, tiene tanta importancia eso. En este caso sería describirme, observar lo que es en mí sin juicio. Eso es muy difícil de hacer, porque caemos en lo que le pasa a Paula. ¿Cómo puede ser que yo sea así? Pero qué asco, qué feo, me da vergüenza. Ese disgusto y vergüenza. Curiosamente, Paula, pueden ser muy buenos indicios de que estás empezando a observarte, tal como sos. Y decía, esto es duro de verlo, porque sabés que, Rosita, todos nosotros, dice la psicología transpersonal, al tomar las psicologías de Oriente en particular, que son altamente signadas por la autoobservación, verse a uno tal como uno es, lo que va haciendo es que se modifique la imagen de quién soy yo. Esa pregunta que se hace Paula es para ponerla en una cajita envuelta en papel de seda. ¿Quién soy yo? La mayoría de las personas se da por conocida. Pero si una persona se empieza a hacer esa pregunta porque ha empezado a ver cosas de sí que difieren de la imagen que tenía de sí, inclusive en el paquete puede venir Paula, cosas muy hermosas que vos decís, pero ¿cómo puede ser que yo tenga esto? O sea, no es que me quiero hacerla buena, realmente sentí compasión y sentí que tenía que, en vez de descansar, hacer algo por esa persona o por ese animal. Y no es que me quiera lucir ante los demás porque qué buena que es Paula, que no sé qué. Y decir, ups, esto también está en el inventario. En síntesis, Rosita, se trata de hacer un inventario de cómo soy. O sea, que hay una pregunta que nos lleva a quién soy, pero la pregunta quién soy creo que la respondemos en momentos de lucidez muy alta y yo creo que la tenemos más clara honestamente en el momento en que nos morimos. Y alguna vez también hablaremos de eso. En el momento en que nos morimos hay una instancia de altísima lucidez. Esto es lo que hoy se sabe médicamente, científicamente, de la muerte. Y ahí podemos decir quién soy. Pero en el mientras tanto va a tener más claro el quién si la persona se dedica al cómo. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es Virginia de verdad? Entonces, esa pregunta uno la va investigando y lo que va teniendo que aprender es apelotear las emociones que produce el verse uno tal como uno es. Porque pasa algo que es muy serio, Paula, y es que este desconcierto que vos tenés al ver estos rasgos tuyos, supongamos que lo que ves, Paula, fuera totalmente fenoménicamente tan claro y real como la bipartición de las amebas. O sea, fuiste así. Bueno, cuando eso sucede, da vergüenza. Da vergüenza. Da desconcierto. Y da el perder pie de donde uno venía caminando como cuando las piscinas se vuelven más profundas y hasta acá yo caminaba bien, pero ahora se me hunde y no puedo respirar porque no sé nadar bien. El trabajo es aprender a nadar y aprender a bucear ahí y saber cuándo tenés que salir a tomar aire y ser más liviana. Pero esa frustración, que con esto redondé, te pido ayuda, Rosita, ese desespero de verse a sí mismo como uno es y no me gusta eso que soy. Ken Wilber, que es un teórico de esta psicología, le llama la desilusión óptima. Qué curioso, ¿no? Se le llama oxímoron a la reunión de dos expresiones que son casi excluyentes. Si estoy desilusionado, ¿cómo va a ser óptimo eso? Estoy desilusionada de mí. Es óptimo porque uno empieza a verse cada vez con más claridad, a hacer un inventario. Si uno tiene las herramientas apropiadas, a hacer un inventario de todo lo que me gusta y lo que rechazo de mí. Y ahí empiezo a incorporar posiblemente lo que le está pasando a Paula, sea que asomó la sombra, asomó lo que no quería ver de sí. Y cuando eso asoma, da vergüenza. Y lo que uno quisiera es no hacerse cargo de eso. Por lo tanto, uno echa la culpa a la circunstancia o a los demás. Lo que veo es que Paula tiene disposición a hacerse cargo. Y el hacerse cargo, cuando uno lo comparte con el otro, por ejemplo, con quien se fue irónico, burlón o lo que fuere, ahí empieza a haber algo, un vínculo más saludable. Y sí, por último, tengo que decir que es muy importante lo que ve en falta, Paula, que es la falta de compasión hacia sí mismo, sí misma. Entonces, eso es muy importante, la desilusión óptima. Desarmo la imagen que tenía de mí. Voy a refaccionar mi identidad. Voy a incluir todo aquello que no quería ver de mí. Y a partir de eso, voy a también tenerme paciencia y saber que hasta acá hice lo mejor que pude. Y muchas veces no estuve a la altura de las circunstancias. Y uno puede ante sí reconocer eso. Y en algún momento se llega a la sana compasión de sí. Rosita, qué largo lo que dije, perdón. No, está bien, porque esto te permite pensar, te permite discernir respecto a lo que uno ve de sí mismo. Y vos sabrás en este caso de Paula, de lo que a ella le pasa, que se decepcionó con su manera de ser, que está incómoda, que no sabe cómo resolverlo, al menos por ahora. Pero qué ocurre cuando uno descubre esos costados de sí mismo que desconocía, pero que no le importa o se siente ciertamente poderoso por ser de esa manera, como dice Paula, autoritario, irónico. Puede ser que en algún momento, cuando otro se lo haga saber, esa persona tenga que tomar la decisión de querer cambiar o no y seguir viendo, o sea, en ese tiempo que transcurre, cuántos rechazos puede llegar a provocar frente a los demás. Es una gran pregunta. Sí, es una gran pregunta. ¿Tenemos pausa y vamos después o vamos de corrido? Hacemos una pequeña pausa que te permita simplemente... Dale, dale, voy a poner la pausa entonces. Gracias, Rosita. Muy chiquitita, muy chiquitita. Y lo prometido es deuda. Volvemos al aire con el contacto telefónico, con la licenciada, mejor dicho, con la licenciada Virginia, en psicología, Virginia Gawel, y tratando este tema que fue planteado por Paula desde Necochea, que es que hay una parte de su personalidad que no le agrada. Virginia. Aquí estoy, aquí estoy. Creo que expandiste la pregunta de Paula. En verdad, cuando alguien no se da cuenta y uno le refiere un rasgo, y la persona no tiene voluntad, primero, no tiene voluntad de cambio, si eso no sucede, no hay nada que se pueda hacer. O sea que uno va viendo cómo convive con ese rasgo de la otra persona. Y a veces hay que darle tiempo al otro para que una vez que uno lo advirtió, por más que la persona diga, yo no soy así, pero son cosas tuyas, lo que pasa es que vos, lo que pasa es que vos, o sea que tira la pelota afuera. No me preocuparía mucho de esa respuesta, porque puede que la respuesta sea reactiva, porque todos defendemos la cunita en donde guardamos mi imagen de mí, la imagen de sí. Entonces, lo que el otro me dice viene a romper mi imagen de mí, y me voy a defender porque mi imagen de mí está trazada, está entretejida en mi cerebro. O sea, el otro me está tocando mis neuronas. Cada vez que yo pienso, Virginia, lo que se activa es un conjunto de neuronas, muy grande, donde está la información de cómo yo me veo, cómo yo me autopercibo, y cómo creo que fue mi historia, pero mi historia no fue la que yo creo. Mi historia es cómo yo creo, pero lo puedo ir modificando, porque si voy incluyendo rasgos de mí, que yo no había incluido, voy a entender mejor qué pasó con un ex, qué pasó con el padre que tuvimos, con el trabajo que perdimos, con los logros que fuimos teniendo. Entonces, bueno, uno se defiende. ¿Por qué se defiende? Porque llegar al punto donde está Paula, que es muy virtuoso, si es del segundo tipo, requiere luego hacer algo con eso. O sea, si Paula me declaro irónica, mandona, entonces voy a trabajar sobre esos rasgos. Lo único que faltaría allí es el entrenamiento para la autocompasión. Dentro de lo que a mí me toca enseñar de psicología transpersonal, desarrollar la conciencia testigo, se llama así, requiere de prácticas muy concretas, algunas en la soledad y silencio, pero la mayoría en medio de la vida cotidiana. Y es muy difícil llegar a tener, se llama una conciencia objetiva de quién es uno. Llegar a tenerla es algo muy alto, muy alto. Así que aquí hay una conciencia objetiva en donde se asoma la sombra, lo está asumiendo, y ahora lo que hay que trabajar en Argentina, diríamos, es el rasgo de darse con un caño, o sea, de autorrechazarse. El fin del auto-odio, como fui desarrollando en el librito. Entonces, bueno, eso es toda una tarea que ojalá que tu terapeuta tenga herramientas con que acompañarte. También podés leer sobre eso. Hoy en día la compasión hacia sí, que no es la lástima decir, pobre yo con la infancia que tuve, no, no. Es, caramba, esta es la humanita que soy, voy a tener que trabajar con esto. Ahora que lo veo, me doy cuenta. Y a lo mejor, a Paula, volviendo al inicio de mi intento de respuesta, a Paula alguna vez alguien le dijo, Paula, mirá que sos así, ¿eh? ¿Por qué me dijiste? Qué irónica, qué feo, me lastimó que me dijera. Pero sí es verdad, dijo Paula, suponete, perdón Paula, si a lo mejor no fue así. Pero Paula se quedó, se quedó con eso. Y a lo mejor mucho tiempo después, o un cierto tiempo después, puede decirle a la persona que lastimó, tenías razón, en ese momento, lo primero que hice fue, ser refractaria, se dice, me defendí, dije que no, pero he visto, después de que me llamaste la atención, me he visto ser irónica y mandona, muchas veces, controladora, muchas veces, y no me gusta eso de mí, así que voy a trabajar sobre eso. Gracias por decírmelo, y mil disculpas si te lastimé. Ahí empieza Rosita, una nueva identidad. Y es muy importante, si esa asunción no se produce, que entiendo que es tu pregunta, o hay que darle tiempo, o hay que aceptar a esa persona, así como es, como a nosotros, te juro, nos aguantan, así como somos quienes nos quieren, porque nosotros mismos también somos así, salvo que uno ya esté en la iluminación, y yo quiero avisar acá públicamente que yo, no. Así que acá estoy lidiando con mis asuntos. Lo que sí puedo decir es que el trabajo sobre sí, con la mirada científica y fenomenológica, como recién decíamos, empieza a ser cada vez menos vergonzante lo que uno ve, o sea que uno empieza a tenerse cariño, y cuando uno se tiene cariño, es como tenerle cariño, no sé, a mi perro, voy entendiendo por qué es tan ansioso, voy entendiendo por qué se pone a demandar, porque entonces bueno, voy poniendo el límite, y yo lo que puedo decir es que uno llega a tenerse cariño, y decir, si me tuviera que ir hoy de este plano, de esta identidad que provisoriamente fue Virginia, Ernesto, Silvia, quien sea, no estuvo tan mal, con lo difícil que es, y acá volvemos si querés para redondear, al inicio de nuestra columna, con lo difícil que es, y que no sea una justificación porque no lo es, ser un humano, lidiar con las noticias, regular la economía, autosustentarse, tratar de cumplir los roles lo mejor posible, y Paula, tengo que decirte que, este fenómeno, es muy nuevo, estamos ante cosas muy nuevas, pero no estoy hablando del WhatsApp, o de esto, de hacer radio desde casa con el teléfono, estoy hablando, fijate Rosita, estoy hablando, hemos dicho ya otras veces, que ser pareja, y hablar sobre eso, con nuestra pareja, es nuevo, saber que podemos lastimar a nuestros hijos, con el modo de ser nuestro, no lo hemos vivido nosotras, que andamos en la década de los 60, hoy, 2023, o sea, que no había idea de trauma, popularmente, hoy se sabe, que es definitorio, el modo en que criamos a nuestros hijos, el modo en que los alimentamos, o sea, hay que revisar, todo de nuevo, la alimentación, no, 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 en los medios, le doy ese medicamento o no, a mi perro, a mi hijo, lo tomo yo, me lo inoculo, entonces, ser un humano lúcido, es más difícil todavía, que ser meramente un humano, y ayer hablaba, por último, con una alumna muy querida, que tiene 90 años, y no es mi madre, es otra señora, y me decía algo muy interesante, que es, falleció su hermano, que tenía dos años menos que ella, y que ella ahora, no encuentra referentes, con quienes hablar, acerca de lo que es, tener 90, y estar muy lúcido, y estar más claro que nunca, o sea, lejos de lo que es el deterioro, sentir que se está, pleno, pero no hay referentes, porque sus ancestros, no llegaron a esa edad, entonces, son, esta gente, que está entre los 90 y los 100, que hoy nos enteramos así nomás, que alguien tiene 100, 102, 103, estos referentes, son nuevos, los talleres de la memoria, para que la mente y el cerebro, estén ágiles, son nuevos, entonces, hay una nueva vejez, hay una nueva feminidad, hay una nueva crianza, hay una nueva pareja, y con eso, y muchas otras cosas más, hay una nueva manera, en que se me dice, el vínculo con vos misma Paula, puede mejorar, y podés trabajar, en seguir descubriendo, ¿quién es Paula? no es la que creías, y eso es una buena noticia, porque vas a ir encontrando, el gozo, aunque sea, rasgos feos, que uno describa, que no le, no le hacen sentir incómodo, dijiste vos Rosita, es una buena palabra, le hacen sentir incómodo, es una buena noticia, porque, es el principio, de que eso cambia, hay que darle tiempo, y trabajo, y bueno, cuando nos vayamos de acá, diremos, no estuvo tan mal, estuvo bueno, seguiremos trabajando, Rosita, querés redondear vos, yo creo que lleva, la vida entera, reconocerse Virginia, y las vidas también quizás, ¿no? Sí, 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 es cierto, creo, creo que estoy convencida, de que uno viene, a este mundo, a perfeccionarse, y a veces, no lo logra, en una sola vida, o sea, tendremos que volver, varias veces, a mí me gusta la idea, de sentir, que una parte del todo, vino a ser Rosita Hernández, Rosester Hernández, entonces, Rosita, tiene que empeñarse, en hacer lo mejor posible, todos sus roles, y cuántos roles son, y le sale como le sale, a mi juicio, muy bien le sale, pero en algún momento, como somos humanitos, y autoexigentes, hay que ver, cómo uno, es más bondadoso, consigo mismo, se da más tiempo, etcétera, etcétera, pero, una porción del todo, viene a evolucionar, esta vez, bajo la forma, y las habilidades, y las limitaciones, de Rosita, entonces, de alguna manera, uno ofrece, un servicio, a la evolución del todo, así que Paula, si no te gusta, como sos, de esta manera, es una buena noticia, ahora hace falta, ver cómo integrar, el proceso, de autocompasión, y en entrenamiento, para observarte, de mejor manera, que es lo que, para mí, es mi trabajo, desde hace tantos años, y que lo conozco, porque es parte, de lo que enseño, como docente, en los cursos online, hace muchísimo tiempo, y puedo decir, por eso, que se puede, se puede, así que, gracias Paula, por tu pregunta, gracias Rosita, por estar ahí, y Mario Luis Gawel, que edita el sonido, y a todos nuestros escuchantes, que dan sentido, a esto que hacemos. Gracias Virginia, para vos, y gracias a todo, el equipo de trabajo, que, bueno, dedica su tiempo, a que este producto, que es Mapas para la Vida, llegue a las diferentes, plataformas digitales, como, como tiene que ser, ¿no? Con un, una buena calidad. Exactamente, también por Spotify, pero si están por YouTube, la semana que viene, cuenten, qué les pasó con esto, y vamos, para adelante, contestando, y aprendiendo, todos de todos. Un beso enorme, gracias Paula, gracias a todos. Que tengas buen día Virginia. Igualmente, hasta la próxima. Hasta la próxima. Estuvimos entonces, en contacto telefónico, como lo hacemos los días, todas las semanas, básicamente, con la licenciada en psicología, Virginia Gawel, tratando diferentes temáticas, propuestas por los oyentes, y aquellos que quieran sumarse, al margen de los que ya se han sumado, en este día, lo pueden hacer al más 54 o 9, 23, 23, 52, 64, 97. Reitero, por las dudas, si está fuera del país, es más 54 o 9, 23, 23, 52, 64, 97. Por hoy, y agradeciendo, como lo hizo Virginia, a Paula, y a todo el equipo de trabajo, llegamos al final, de Mapas para la Vida. a la Gabas para la Vida. a la Gabas para la Vida. Gracias.